A ver, ahora ya tienen cartel de Semana Santa. Este año es obra del artista Javier Barrios. ¿Quieren verlo? Sí. Con el cartel en la calle comienza la transformación de una ciudad que vive la Semana Santa con muchísima devoción y donde casi siete de cada diez se confiesan nazarenos. Encontramos a Javier Barrios en su estudio. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Estás trabajando esta mañana también? Sí, me cogeis trabajando, como todos los días. Su cartel muestra unos pies en la cruz, los pies del Cristo de los Espejos, una imagen significativa de la Semana Santa conquense. Lo que a mí me atraía del cartel era hacer una composición que el primer plano, el primer golpe de vista, explicara ya concretamente lo que es la Semana Santa de Cuenca. Por lo tanto, hay muchas escenas de la pasión, muchísimas escenas desde que comienza la pasión hasta que termina, y yo pensé que la crucifixión era el culmen de la Semana Santa. La presentación del cartel siempre desata polémica en una ciudad nazarena por tradición. Sabes, Javier, que todos los años los cartelistas son durante unos meses los más apreciados, pero también los más criticados. ¿Eso se lleva bien? Sí, no, eso se lleva en el cartel. O sea, una vez que te encargan el cartel, está claro que eso ya entra dentro del proceso. ¿Habéis visto el cartel de la Semana Santa de este año? ¿Ya habéis tenido oportunidad de verlo? ¿Y qué os parece? A mí me parece que es original. Sí, es una foto con los pies de Cristo cruzados y tal. Sí, mire. Pero ante todo, el cartel marca la cuenta atrás para el inicio de una celebración que de una forma u otra se vive durante todo el año. En este bar de la Plaza Mayor, el Coto de San Juan, un mural gigante con más de 100 fotografías, es una clara muestra de ello. Oye, Óscar, ¿cómo surge la idea de tener en vuestro bar decorado con cientos de instantáneas de la Semana Santa de Cuenca? Pues muy sencillo, porque nosotros de siempre que hemos vivido la Semana Santa, pues siempre hemos estado vinculados con ella y nuestro apellido, nombre, amigos, pues todo nos ha hecho relacionarnos con la Semana Santa. Para nosotros la Semana Santa de Cuenca además es muy especial estas fechas, porque aquí en la Plaza Mayor, donde estáis ubicados, el ambiente, vamos, es impresionante y toda la gente, los nazarenos, se dan cita en bares como el tuyo pues para comentar cómo ha ido las jornadas y las procesiones. Se va preparando ya, van haciendo reuniones. La Semana Santa no es solamente la semana esa de Semana Santa, se prepara durante todo el año. En las tiendas de souvenirs también encontramos representación de todas las hermandades. Emilio, cuéntanos un poco, vemos aquí que tenéis ya los nazarenos, ahora tenéis una avanzadilla, porque luego cuando llegue la Semana Santa será diferente, ¿verdad? Sí, esto lo tenemos todo el año. Y ahora cuando es Semana Santa ya ponemos bastante más, traemos los turbos, que también tenemos unos turbos hechos por nosotros, y traemos todas las hermandades. Y es que cerca del 70% de los conquenses pertenece a alguna hermandad. Estoy viendo que estáis aquí mirando un poco, estáis mirando los carteles de la Semana Santa en la Zarena. ¿Vosotros sois Semana Santera? Sí. ¿De cuántas hermandades formáis parte? De cinco. ¿De cinco hermandades? Sí. ¿Y cómo se puede ser de cinco hermandades? ¿Te da tiempo a salir en todas las procesiones o intentas un poco salir en cada año en una? No, intento, por ejemplo, salir el lunes y el jueves, y luego el viernes, pues depende. Y las túnicas, ¿las tienes ya preparadas y todo? Más o menos. Además de la túnica, también se preparan ya tambores y clarines. Hola, José Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tienes un auténtico museo aquí en tu peluquería, ¿verdad? Para ti la Semana Santa es algo más que una fiesta. Sí, es aparte de una tradición, es algo que lo he vivido desde siempre, desde pequeño. Tú, ante todo, eres Semana Santero, luego Turbo y luego Nazareno, en ese orden. Es que es muy difícil de precisar qué es más. Porque Nazareno me viene por familia, Turbo me viene por familia. Y Nazareno, o sea, Semana Santero, porque lo vivo, me gusta vivirla y lo paso bien. ¿A estas alturas del año tú ya estás preparando tus tambores y tus clarines? Ya está todo preparado. Ya está todo preparado, sí. Ya la gente empieza a venir a preguntar los precios, las formas que vos y vos ya tenés y ya están hechos y tal. Ya está todo preparado. Porque hay que decirlo, que tú haces clarines y fabricas clarines y tambores a mano para muchos conquenses. ¿Cuántos este año, José Ramón? Pues aproximadamente unos 60 y unos 20 clarines. En menos de dos meses volveremos a oír el sonido de la turba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!